Quisiera sinceramente, quisiera morir, sonrierte, quisiera ¡Hostia, tío! No, el chiste es malo Padre Javier Padre Javier ¿Qué te traes por aquí, hijo? Nada, quería... contacté algo ¿Ya le has perdido el miedo a los aviones? No ¿Y a las enfermedades? Tampoco Wow, ok, no puedo decir que le tenga miedo o no a los aviones cuando nunca me den su vídeo Así que, no sé, déjenme en los comentarios si ustedes tienen miedo, chicos Por lo menos ya no planeas lanzarte desde un piso 25, ¿no? Todo va a salir bien ¿Sigues haciendo las orgías grupales estas? A ver, sí A mí me gustaría, ¿sabes? Pero... Bueno ¿Qué te puedo ayudar? Pues Nada, yo escribí una tiraera desde octubre del año pasado y nunca me respondieron y pues no pasó nada Pará, era la tiraera de Coscullola, si mal no recuerdo Ya pasó tanto tiempo, chicos, wow, parece ayer Pensé que le había respondido Ya me había olvidado por completo de esa tiraera Wow Tiraera No, tiradera No pasó nada Perdóname, ¿qué es una tiradera? Tiradera Sí Sí, sí, tiradera Tiraera Que sí, coño Lo he entendido Una tiradera Es mortal Es como una de las dinámicas establecidas dentro del género ¿El género? Femenino, masculino El género urbano, estoy hablando de música Eso no es música, ¿eh? No entendía nada, el padre, por favor Pero bueno, continúa Nada, para mí las tiraderas son como una forma de desahogo en donde uno utiliza las herramientas que uno tiene como escritor para sorprender a su contrincante ¿Cómo contrincante? No sé si supuestamente estás haciendo música, ¿no? Porque te enfrentas con otra persona que es un supuesto músico, no lo entiendo Porque ellos no empezaron Brillante Mira Hace un rato, viniendo de camino a la iglesia Me salió un perro ladrando ¿Qué te crees que hice? ¿Que me eché a ladrar también? No Esto de la... No, durísimo Durísimo el ejemplo No, no Es que, o sea, pensándolo bien es cierto, ¿no? Es como que vos le das más... Ay, no sé cómo se dice la palabra, más caña Más leña al fuego Si vos te subís a esa tiradera Pero... Ah, así es la música, chicos Tiradera, esto es una tontería No me extraña que te quedarás calma Es que ya no te diviertes Pero a mí me divierten porque... Son como un desafío Es como un desafío Ya, intentar escribir una línea, un verso y un punchline consecutivamente hasta construir una canción manteniendo una narrativa y manteniendo... Creo que el cura le estaba mandando una tiraera... Ay, pero de acá a la china, ¿no? Es una rima consonante, es un desafío y los desafíos me divierten Vamos, perdona, eh, pero a mí es que yo no sé lo que es un punchline Que tampoco hace falta que me lo expliques porque no hace falta, parece que la tontería Eh, vamos a ver René ¿Tú cuántos años tienes ya, hijo? ¿Cincuenta y...? Cuarenta y cinco Da igual Las bolas... ¿Cómo que cuarenta y cinco, posta? Yo pensé que tenía menos, ¿me estás jodiendo? Se te pegan a los mulos ya con el calor, como a todos los viejos Que las bolas estén en los mulos, eso no es un problema El problema es que tú estás viviendo en un mundo infantil Eres un viejo, hijo No, padre La tiradera Tú haz una rabieta para ver quién tiene la polla más larga, ¿sí o no? ¿Sí? ¿De dónde vienes ahora a mí a contar lo que es un desafío? ¿Tú sabes lo que es un desafío? Estar aquí todo el día Sentado En este banquito Aguantando los lamentos de las personas que vienen a que yo les perdone los pecados ¡Madre! O sea, ¿se está quejando de lo que ha elegido hace años? O de lo que ha elegido No sé en qué momento, pero ¡Madre! ¿No te crees Que hay niños que vienen a pedirme perdón porque han robado un caramelo? Venga, hombre Por mí, como si robas cuarenta ¿Eh? Pues no me hagas perder el tiempo No, eso iba a pedir perdón O sea What the fuck Vale, tú y yo Tenemos confianza ya Así que puedes decirme lo que quieras Dime claramente lo que has venido No me creo que sea por esa gilipollez Es que la actuación de René Es brutal A mi hija del Pilar Dame sabiduría para entenderlo Quítate eso Quítate eso Mátalos a todos Conviértelos en polvo Hazlos pasar por los nueve círculos del infierno Que tus letras convertidas en fuego Dejen a Dante como si fueran gilipollas Y que se quemen todos en el lago que arde con fuego y azufre ¿Para qué? Que se mueran dos veces Vete en paz ¿Para qué? Es que a ver René tendría que estar en una película Literalmente me ha encantado Y es que es flipante tío No tengo más nada que decir Me encantó No esperaba algo así Muy bueno de parte de René Aparte que el padre ahí O sea De repente le dice que no haga esas tonterías Y luego que los mate a todos Ser una fucking locura O sea padre Por favor No tengo nada que decir Flipante Nosotros nos volvemos a encontrar en un próximo video Pero hasta entonces No dejes de sonreír Y disfruta la vida Bye No dejes de sonreír No dejes de sonreír No dejes de sonreír